Música 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 Que ande cachorritas y cachorritos sean bienvenidos una vez más a este juego KANDU en donde si se apaga la vela me matan pero antes que nada una disculpa por el sonido de fondo de mi ventilador pero realmente no lo puedo apagar si lo apago mi compu se me traba y ya no puedo seguir jugando así que perdonen el escandalo de fondo hasta que pueda utilizar mi computadora nueva para hacer gameplays pues ya dejarán de estar escuchando los sonidos del ventilador de fondo no? pero bueno vamos a continuar que hasta se me olvidó donde chingados me quedé primero déjenme recordar antes de empezar porque me apaga la vela y ya nada más me recuerdo que tengo una vela donde mierdas puedo encontrar otra vela siento que esto va a estar difícil este video déjenme acordarme creo 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 que lo último que encontré fue un cuchillo ¿no? oxidado a ver es que necesito ver si no vamos a darle en continuar mi botella de tinta ahora está vacía ah genial pero primero vamos a ver los objetos no tengo tinta la chingada tengo pur... no... tengo una vela la vela ok el cuchillo oxidado está dañado está dañado no parece suficiente este para apuñalar a alguien pero cada cosa que encuentro debo de usarla aunque realmente no entiendo por qué diablos tengo este pan no sé me lo debería comer ya sigo dudando del pinche pan pero mejor no hago nada que tal si si lo necesito después y ya me lo trague eh bueno este híjoles tengo que recordar es que yo solo tengo una vela y no quiero hacerme taruga inspeccionando lugares ay me siento nervioso en este juego no sé por qué ¿en qué puedo usar el cuchillo? está oxidado dice que no es muy resistente ni para apuñalar a alguien entonces no puedo usarlo para cocinar pero pero esperen no sé me acabo de acordar que en un cuarto que ya se me olvidó no me chingaste ese cuarto este había un oso y cuando lo analizamos decía que el oso huele mal ¿tendrá algo adentro al oso? pues es que no sé dónde empezar me voy a intentar a ver a ver a ver qué chingos pasa perdonen la espera por este análisis pero pero primero déjenme checar cuánto tengo de vela en la lámpara la verdad todavía parece estar bien ok pues vamos a buscar ese pinche cuarto antes de que pase algo ¿no? eh ¿estaba abajo? uff sí ¿no? mija ¿por qué no corres más rápido? digo abajo yo estoy abajo chingada madre voy arriba ¿dónde está ese pinche cuadro? mi cuarto digo ¿dónde está ese oso? ya no estoy si arriba o abajo aquí está abajo ¿no? ¿era este? oh son las camas ¿no? oye ¿no está la persona que estaba aquí? que mierda we ah miren aquí están los dos si ven cortar su vientre con el cuchillo oxidado a huevo la tiene pues sí chingada madre pues algo es algo de ah dios ¿qué es eso? órganos emergieron del peluche what? esto se está poniendo cada vez más perturbador y ahora que chingazo con los órganos has has obtenido órganos el cuchillo se rompió creo que era muy obvio que no iba a durar mucho ¿ahora qué hago con los pinches órganos chingada? ¿qué hago bueno? son órganos tendré que hacer algo con ellos en la cocina o algo así a ver si que me dice la información de los órganos chingada eh algunos órganos que provienen del no no me dicen nada a ver a ver cuándo va la vela ok pues vamos a la cocina estaba aquí ¿no? la cocina dios ¿por qué los pasillos son tan largos? ahhh 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 hay muchos problemas muchos problemas no hay suficiente carne para el plato principal ahhh muchos problemas muchos problemas oh miren antes me salió solo este y ahora me ha oh a ver he traído algo oh realmente lo hiciste gracias Espera, ¿realmente los órganos eran para esos? ¿Para ese cocinero? Has entregado órganos Bueno Con esto es perfecto Por cierto, ¿quién eres? Vamos a tener una conversación Oh, claro ¿Podrías posiblemente ser la nueva criada? ¿Que a quién le dices criada, hijo de tu pelona? Oh, sí, genial Uno de los criados murió Así que no han sido suficientes ayudantes ¿Qué? Una vez que termines de prepararte Ven a hablar conmigo, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Prepararme? ¿Cómo? ¿Qué chingas? ¿Prepararme de qué, chingada madre? No entiendo A ver ¿Estás lista? Pues vale, chinga Entonces entrega la comida que está ahí Debes de entregarla comenzando con la hermana mayor Ahora no te vayas a equivocar Hermana mayor Las órdenes están escritas en esta nota ¿Está bien? Has obtenido nota de pedidos Desde la izquierda Los asientos son La señorita Rock Señorita Dalia Señorita Sheo Y señorita Rento Nunca sea de grosera Y tampoco confunda sus nombres A ver, déjenme notar A ver, ¿qué? Señorita Rock Rock Eh, Dalia Sheo y... Sheo y... Y Rento O sea, no lo voy a notar Por si acaso Por si acaso A ver Ok Tengo que empezar por la hermana mayor Me están dando eso, ¿no? Esa pista ¿Qué? ¿Y qué comida voy a dar? ¿Chingada los órganos? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, me di... Ah, espérate ¿Qué dijo? Respira hondo Y párate delante de esa puerta A ver Abrir Escuchar Entregar la comida Cancela Escuchar a verlo No pasa nada No escucho nada Eh, ¿escuchar? Entregar la comida Pero... ¿Pero cómo? Voy a entregar la comida Si ni siquiera sé quién es la hermana mayor Y dijo que empezáramos con la hermana mayor Así que... Todavía creo que entregar la comida es muy arriesgado Vamos a abrir y a ver ¿Qué chingadas madres pasa aquí? Ah, la madre ¿Estas son las hermanas? Vamos a verlo Vamos a ver esto Ok, parece que todavía está la vinabela Pero si no dice nada Pero si no dice nada, mijo Lo chingado Desde la izquierda Pero no siquiera sé si es la hermana mayor Bueno ¿Qué es esto? ¿Has obtenido la llave del cuarto de las cuatro hermanas? Oh, tal vez eso me ayude de pista Para saber quién chingados es la hermana mayor Necesito guardar ¿Tengo tinta? ¿Realmente necesito guardar? No quiero que... Lo que acabo de avanzar se pierda No voy a arriesgar Lo chingado Vamos a guardar Ok, entonces vamos a buscar Chingada madres El cuarto de las cuatro hermanas Para saber Este ¿Cuál es la hermana mayor? Si es que nos dan una maldita pista Vamos a ver si está arriba Porque creo que arriba estaban las habitaciones ¿No? Hombre, ya no sé si es arriba o abajo O es abajo ¿No? ¿Si es arriba? Eso está confuso Voy a admitir que Eso está confuso Chingada Este no Este no es Este ¡Ah! Pete Pete, pete ¿Y este? Ah, no, no La segunda le tienes Ahí chingona ¿Utilizaste la ayuda de las cuatro hermanas? Bueno, pues a buscar pistas Que me puedan ayudar ¿Quién chingados es la hermana mayor? Pues ahí están Hay cuatro camas ¿Qué hay aquí? Oh, tinta Ah, particularmente útil Ah Diario de Sheo Diario de Rock Oh, tal vez esta me dé una pista ¿Quién sabe la hermana mayor? A ver Diario de Sheo Hoy fui de compras con Dalia Y todos Mi hermana mayor Dalia Me compró un bonito vestido Totalmente blanco Ok, Dalia Hermana mayor Pero quien sabe Son cuatro hermanas Supongo que se refiere a la más mayor Ok, tengamos en cuenta que Dalia es la mayor Ahorita Necesito leer los otros diarios Recibí una linda bufanda de mi hermana mayor Dalia de Rock Hoy todos tuvimos una divertida fiesta de té El té preparado por Sheo era realmente delicioso Parece que Rento compró las hojas de té El postre fue cocinado por mí Lo hice delicioso y no demasiado dulce A mi hermana mayor Dalia parece que realmente le gusta Ok, Rock Entonces no es la mera 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 mayor Es Dalia Ok, entonces Una palomita de que Dalia es la mayor Pero todavía no sabemos de Rento A ver A ver, si vamos con Rento Dalia de Rento Ayer y hoy fueron días realmente felices Ayer fui a la ciudad de compras con mis hermanas mayores Oh, entonces ella es la menor Entonces ella es la menor Sheo es una menor Rento es una menor Ah, entonces La hermana mayor totalmente es Dalia Dalia Y creo que sigue de mayor esta Rock Luego Sheo Y Rento Así que daría el orden Creo No, el orden para entregar los platos Estoy anotando, chicos Que opiesta esta chingada madre No quiero pinche Game Over a la chingada Ok Ah, no, pate Ya no quería, ya no quería oler esto Y no hay una pinche vela aquí Digo Bueno, vámonos ¿Dónde está la puerta? Ah, aquí está A ver, chingada, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos de regreso Vámonos a la cocina Vámonos a la cocina Siento que como que se me lagué el juego Ah, ya regresó a la normalidad A la cocina, a la cocina Ah, pero antes déjeme checar la vela No vaya a ser la de todos Sí, 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 se me acabó Solo me queda la mitad de la vela Ok, la mitad todavía Vámonos a la chingada Vámonos a la chingada ¡Rápido! ¿Por qué no puedes correr mejor? Más rápido, mi queridísima C A ver, a ver Entregar comida Entregar comida 1 ¿Qué hemos quedado? ¿Quién era la mayor? Dalia, ¿no? A ver, es que Dalia es la mayor A ver, vamos a ver qué pasa Entregar comida 2 ¡Oh, sí pasó! Entonces sí estoy en lo correcto ¡Oh! Y sin guía Y sin guía, chingada Y sin guía Comida 2 No me quiero equivocar, ¿eh? Entonces vamos de orden de mayor a menor Ok, hemos quedado que renta era la menor Ah, sí, la anoté, ¿verdad? Ok, Dalia, hemos quedado que la mayor La que sigue es roca Tragar comida 3 a... Sheo Ok, creo que sigue Sheo entonces Y luego... ¿Qué pasó? Con esto debe estar bien A la mano lo logré Lo logré ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yay! ¡Yay! ¡Pero quiero una vela! Al final terminé ayudando Pero todavía tengo que encontrar una forma de salir de esta mansión Bueno, pues yo diría, ¿no? Digo, eh... Que estaría bien encontrar una forma Y, y, y... Al final... Ok Vamos a seguir ¡Vamos a seguir! Listo Ah, miren, ya nos están los platos Lindos vegetales Pan y queso Ok Ahora, dame algo, ¿no? Serví bien, dame un pago Oye, buen trabajo Toma esta... Ah, nada más si me va a dar premio Toma esta llave Es para la habitación que está al final del pocillo Has obtenido llave de habitación de sirviente Voy a limpiar Así que tú ve a descansar Vale Final del pasillo, dijo Vamos al final Porque no quiero gastar nada de vela Vamos, pues, vamos a probar, ¿no? Ah, su puta madre No, es mi única vela, güey Mi única vela Ya Ya Yada Yada, güey No quiero hacerla Mi única vela Y no lo dejas de conseguir Tal vez encuentre una vela ahí O arriesgar Ya que Una nueva vela Pues sí Ya que La chingamos Final del pasillo Final del pasillo Va a ser esta Ah, güey, güey Yada Quiero verla Diario de sirviente Ver Pues sí Últimamente he estado tan ocupado Que no he tenido tiempo de escribir en mi diario Ahora soy el único sirviente en esta mansión Todos fueron comidos Ah, ok Probablemente también me comerán las personas de esta mansión Las páginas están rotas Así que ya no puedo leer Y en mí me tratan como sirvienta Entonces me quieren este Llave de invitados Entonces me van a querer comer Nada que parezca Utilizable Agua sucia Tengo mi última vela La chingada ¿Qué es esto? Nada Nada, güey Nada, güey Nada, güey Nada interesante ¿Qué hay acá? Oh Hay algo dentro de la caja Página rota ¿Para qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tu idea, chinga ¿Qué fue eso? Quiero vela Ay, que no hay vela Es la única vela que tengo Objetos Página rota La página que parece arrancada De un diario Cierto, ni siquiera leí los pedidos Y entregue la comida Lol Ni pedo A ver, ¿qué dice en la página rota? Quiero ser libre Bueno, ¿quién no quisiera ser libre? Pregunto Oh No ¿Dónde está la otra habitación De invitados? ¿Utilizaste la llave del cuarto de invitados? Órale Nota de visitante ¿Leer? ¿Sí? Hoy, después de perderme en el bosque Encontré esta mansión Ya había empezado a oscurecer Así que estoy muy agradecido por la ayuda El propietario de la mansión Me aceptó cálidamente Parece que a menudo sucede Que la gente perdida Viene a esta mansión Si no hubiera encontrado este lugar Me habría convertido en presa De las bestias de los bosques Me dejaron quedarme en una noche Hasta el amanecer No puedo agradecer lo suficiente Al dueño de la mansión Y no Te comieron, ¿verdad? Las llamas se me hacen Las llamas se me hacen De una manera particular Nota del visitante 2 ¿Leer? A ver Ahora que es de noche Intenté salir de la habitación Para ir a la cocina Porque tenía hambre Por alguna razón La puerta de la habitación no abre Está leyendo rápido por la vela O cierto Creo que había varios niños al lado Ellos Que cerrarían la puerta Como una broma Bueno, de todos modos El dueño de esta mansión Probablemente para mañana Se dará cuenta de esto No creo que haya salido Con vida, mijo No, ya la leí Quiero vela Oh Tras mirar el reloj de la habitación Parece que ha llegado la mañana Tal vez el dueño de la mansión Todavía está durmiendo Ya que la puerta sigue igual Incluso ahora en la mañana Incluso al mediodía La puerta sigue sin abrir Tengo tanta hambre No creo que pueda sofrutarlo más Deté golpear la puerta y gritar Pero es como si no hubiera nadie aquí Es de noche Tengo tanta hambre Yo no tengo fuerzas Cuando acerco la oreja a la puerta Escucho la voz de una mujer Si estás leyendo esto aquí Y fuiste invitado a esta mansión Como yo Sería mejor si huyes tan rápido Como puedas Mira, no serio que me lo digas Desconocido Creo que es demasiado obvio Hay grietas en la pared Quiero una maldita vela Hijos de su... Mandarina Mientras flores Ay, uy Este es un cadáver Estos son... Ah, huesos humanos No es bueno estar en esta mansión Rápido, rápido Necesito salir de aquí Mira, mija Si yo supiera ¿Cómo es diablo salir de aquí? ¿Eh? No, me ching... Me, me encerraron Me, me encerraron No, me que la vela Se me va a apagar En ella Hijos de su... Esto es extraño Ya morí, chicos Vamos como un game over No, no abre Disculpen Alguien ¿Hay alguien ahí? Ay, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Puedo oír algo? Genial Hay alguien caminando en el pasillo Gritar Escuchar atentamente Miren Hay que ser Hay que ser lógicos Realmente con lo que diablos estamos viendo en esta mansión Y las notas de los visitantes No se me hace que haya realmente un humano afuera Yo, que ella, no grito Y me quedaba callada Así que escuchar atentamente A ver, ¿qué chingados pasa? Algo se siente extraño Mira, si ese rugido se te hace extraño, mija No grites Ah, parece que se van ¿Se fueron? Parece que se fue Pero ahora es como si algo de aquí Tendré que encontrar una manera ¡Órale! Chida melodía Pero se me va a acabar la puta No, no, no Ah, el viento sopla sobre la yetra Esta muro de aquí es muy viejo ¿Podría salir por aquí? Sí, pero necesitaría algo, ¿no? No, wey Esta persona estaba sosteniendo algo Vamos a hacer un beso Eso tiene de cuchillo ¡Ah, sí tengo un cuchillo bueno! Este cuchillo tiene sangre ¿Un suicidio? ¿Ahora les puede acabar en la pared con este cuchillo? No, pues yo no voy a perder tiempo Vamos a acabar Mientras o no De la pared ¿Podría salir por aquí? Pues sí, mijo Sí Tengo que salir de aquí Es una maldita vela ¡Fuck you! Dime una vela Es fuerte La C Es fuerte Lo hice La pared se rompió Eso tomó mucho tiempo Pero tal vez ahora Podré salir de la mansión Arrastrarse a través De la agujera de la pared Pues sí, a la chingada ¿Y a qué? Necesito la maldita vela La voy a morir La voy a morir ¡Oh! ¿En serio? ¿En dónde se fue Saka? Y yo desciéndole ese ¡Ayúdame, mijo! ¡Ayúdame! ¡Estoy en peligro! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Papacito jefe! Te me había olvidado ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Pensó en mí! ¡Jefe! ¡Ah! Pensé que iba a manejar Al jefe Así que fuera de allí ¿Esto va a estar en otra mansión? ¡Oh! ¡Subo bajo! ¡Subo bajo! ¡Chingada! Yo sin vela y gastando tiempo ¿Dónde mierdas estoy? Hay muchos tipos de vinos Una bodega de vinos ¡Vamos a morir! ¿No habíamos estado aquí antes? Ah no, era porque no había un piano ¿A mirar dentro? ¡Por favor! ¡Que sea una vela! ¡Con lo que más quiera! ¡Que sea una vela! ¡Que sea una vela! ¡Ah! Hay un cadáver Que pertenece a un humano A ese de los visitantes ¡Nada! ¡Vela! ¡Vela! ¡Yes! ¡Yes! ¡Ya sé! ¿Para dónde guardo? ¡Chinga de madre! ¡Ya nada! ¡Estoy sobreviviendo como puede! ¡Lámpara! ¡Estoy quemando la mitad de la vela! Aunque me siento un poquito más tranquila Porque ya tengo este Ya tengo este Una vela ¡Oh! ¡Bajé! Bueno Aprovechando veré que hay del otro lado ¿Pero qué es esto? No sé pero Vamos No me dice nada Ni siquiera se mueve Ok Entonces regresemos a donde estábamos ¡Listo! Quiero guardar Ya es tiempo de que me vaya Pero pues necesito guardar Todo lo que ha avanzado Avance bastante Pero está muy oscuro aquí No hay nada No hay nada acá No, yo fui aquí No hay nada acá Algo se siente extraño en este muro Quizás pueda presionar esta pared ¿A poco? A ver ¿A ver al chingán? Vamos a presionar la pared Sí Un pasadijo secreto ¿A dónde vengo? Así que era la puerta oculta Bueno Aún necesito encontrar una salida ¡Oh! Aquí ya conozco ¿Y si buscamos al jefe? No Primero chingadas madres Necesito guardar Vámonos Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí, 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 aquí Aquí es mi salvación Para guardar Chica Todo lo que ya hice Guardar Yes El chivo 6 Mi botella de tinta ahora está vacía Genial Luego nos preocupamos por la tinta Lo importante era conseguir una jodida vela Y guardar Bueno, hasta aquí le dejamos Diablos No sé Perdónenme si no busco más O cosas así Pero realmente tengo que estar Moviéndome así Como pueda Porque se me acaba la vela Por un momento pensé que no la contaba Iba por un maldito game over O algo así Pero No sé Creo que ahorita estoy muy activa Y pude captarla sin vista rápido Pero bueno Cosa chida El jefe ya está dentro Entonces lo más seguro es que nos topemos con él Y bueno Ya nos dimos cuenta Que en esta mansión Han estado matando gente Los invitados Y cada vez que se nos acaba la vela También a ella la matan Así que Va a estar cañón Encontrar esto Este misterio de esta mansión Aparte de que Los sirvientes Pasa que también son Matados Y bueno pues Este juego está cada vez más Raro Y pues le dejamos hasta aquí Cachorritos Cachorritas Y me despido Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una buena buena semana Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!